Sofía, ¿qué edad tienes tú? Cinco. ¿Y en qué grado en el colegio estás? Kinder. Kindergarten. Ok, te voy a hacer las preguntas de la tabla del dos que no te la tienes que saber. Vamos a ver cómo vamos poco a poco, ¿ok? ¿Cuánto es dos por uno? Dos. ¿Dos por dos? Cuatro. ¿Dos por tres? Dos por tres son seis. ¿Dos por cuatro? Dos por cuatro son ocho. ¿Dos por cinco? Dos por cinco son... Dos por cinco son diez. ¿Dos por seis? Dos por seis son... doce. ¿Dos por siete? Dos por siete son catorce. ¿Dos por ocho? Dos por ocho son dieciséis. ¿Dos por nueve? Dieciocho. ¿Y dos por diez? Dos por diez son veinte. ¡Te felicito! Inteligentísima esa niña de cinco años. ¡Oh, my goodness! ¡Mamma mía, Sofía! ¡Bravo! ¡Óptimo! Gracias.